expo técnica 2020 estás preparado? siente la vibración los enganajes siguieron en movimiento los motores ya fueron encendidos siente la necesidad de montaje sacudo tus sentidos ya viene lo más esperado y no se puede parar ya se aproxima expo técnica virtual 2020 el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!